Chao. ¿Te acompaño? Ya. ¿Sí? A ver, ven, Rolly. Rolly, da mi esa cara de payaso triste. Oye, lo mejor que te puede haber pasado es que hayas terminado con Sabrina. Ya aparecerá una mujer que te merezca. Gracias, Edgar. Y... también ya aparecerá una para ti. Hola. Gracias por estar aquí por mí. Por apoyarme. Claro que sí. De acá. No entiendo, yo... Estaba allá, ahí vine, tomé agua. Acá está. Ya ves, le dije que iba a aparecer. No sé en qué momento llegó hasta allá. A cualquiera le puede pasar. Más bien vamos a la cafetería para conversar tranquilos. Café y azúcar es lo que necesita. Muchas gracias. Es así, déjalo ahí, embrujado, encantado por ti. Qué más da, soy feliz. No me rompas ese embrujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. Bravo, hijo. Ay, me has alegrado el día. Es el efecto de la música. La veo contenta, llena de vida. Mamita, tengo que ir a la bodega, pero no quiero dejarte solita. Tranquila, pimpó. Yo ya me quedo con la doña. Te acompaño. Gracias, Edgar. Todo lo que haces por mamita América es súper especial. Ella me cae muy bien. Es lo máximo. Si tuviera cinco años menos, le haría a mi novia. Ay, con ir, es un loco. Ya vengo. Chao. ¿Y tu hijo? ¿Cuándo la novia? Ya es tiempo. Aunque me han dicho que eres un poco conquistador. Eso era antes. El amor me ha cambiado. ¿Estás enamorado? ¿De quién? Todavía no le puedo dar la sorpresa. Ella aún no lo sabe. El amor ha hecho que siente cabeza. Espero poderle presentar algún día a la afortunada. Ojalá. Se me antoja un cafecito. ¿Quieres uno? Claro. Gracias. Estrella. ¿Cómo estás? No quiero problemas. Yo tampoco. Estoy corrigiendo mis errores. Ya terminé con Clarisa. Ella era solamente una distracción. En cambio, tú eres la mujer de mi vida. Yo no quiero nada contigo. Y ahorrate tus palabras. Que conmigo ya no funciona. No significó nada para ti esa tarde que pasamos juntos. Estrella, tú y yo tenemos algo bonito, mi amor. Papi llegó y está con tu abuela. ¿Te está molestando? Es mi esposa. Tengo derecho a hablar con ella, ¿no? Yo no tengo nada que hablar contigo. Ella no está sola. Jamás estará sola en muchas veces. ¡Basta! No quiero golpes ni peleas. Estás muy equivocado si piensas que voy a volver contigo. Ni que estuviera loca. Así se habla, pinpollo. Te escolta a tu casa. Y tú ya sabes, infeliz. Te estoy chequeando. Vas a volver conmigo, Estrella. Así sea la mala. Miren lo que terminaste. Rogándole por amor a mi hija. Hicimos todo por gusto. Hasta la drogué. ¿Por qué no chapas tu escoba y te vas volando, amargada? Tenías todo para ser un hombre exitoso. Empresario, bien educado, blanco. Pero mírate ahora, eres un perdedor. Mi hija y yo no tenemos suerte para los hombres. Qué desperdicio. ¡Hola! 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 ¡Pere! ¡Qué hija! ¡Ay, mi hermosa! ¡Hola! Aquí están sus amigas súper poderosas al rescate. Obviamente Estrellita es burbuja, Chabelita es bellota y obviamente tu bandilla es bombón. Venimos a ayudarnos en lo que se necesita en la casa. Sí, gracias, de verdad, porque no sabía cómo ordenar bien la casa. Ya, me estaba volviendo loco. Ay, tranquilo, muchacho, que nosotras nos vamos a encargar de organizar todo el trabajo. Mira, también hemos cocinado para 15 días. Y lo pueden tener congeladito. Muchísimas gracias, chicas, han caído del cielo. En realidad he malacostumbrado a mi muchacho y yo siempre he hecho las cosas de la casa. A ver, ¿en qué las ayudo? Ay, no, 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 ustedes la aman, señora de la casa, así que se queda tranquilita sentadita, porque me tiene que cuidar a mi sobrinita. ¡Qué hermosa! Deberíamos de comenzar por la sala y la cocina, mientras Julio puede ir limpiando los baños. Ay, a ver, hay que llevarle a su cuarto, ¿me ayudas? Sí, sí. Pero despacito, despacito. Chicas, tampoco soy despista. No, 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 la reina, la reina. Ay, Estrella, discúlpame si en algún momento te trate mal. No se preocupe, doña Berenice, estamos para darnos las manos. Eso ya pasó. Yulay, ¿cómo van las cosas con Clarice? Ya está fuera de peligro. No va a poder caminar por un buen tiempo. Tiene que hacer rehabilitación y terapia. Y seguro el impresentable de Joao no va a ayudar en nada, ¿no? Sí, yo me voy a hacer cargo de todos los gastos. No puedo dejarla sola, es la mamá de mi hijo. Bueno, a ver si Clarice con eso aprende un poco de bondad. Yulay, ¿y cómo van a quedar las cosas con mi estrella bella? Porque mi prima Anastasia dice que donde hubo fuego no quedará ceniza si se barre bien. Eso voy a tener que hacer, barrer bien y mirar el futuro. Pero ya, 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 sácame esa cara de lorio, ¿ya? Vamos a arrimar los muebles para limpiar bien. Y yo voy a dejar esto en la cocina. ¿Te puedo decir algo con sinceridad? Yo creo que tú no quieres barrer las cenizas. Y tampoco creo que puedas. Yo tampoco creo que pueda. Pero lo voy a intentar. Quiero que te olvides de mí Que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí Ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí Pues tu amor no lo merezco Amén. Voy a escribir una canción sobre nuestro amor, Estrellita. La canción de amor Más grande que pueda escribir Nunca en la vida Dices que yo no tengo corazón No tengo sentimientos Que nada he cambiado Dices que yo Soy un pobre infeliz Que no tengo razón Ni merezco tu amor No, no es así Yo soy quien te ama tanto Y que todo lo da por tenerte a mi lado No, no es así Soy un hombre de amor Que tiene sentimientos y mucho valor Abre mi pecho, mi cuerpo Y sabrás que he cambiado Y que todo lo da por tenerte a mi lado Y que todo lo da por tenerte a mi lado ¡Gracias!